Hola amigos, bienvenidos a su canal Chano José. Hoy les vamos a mostrar y dar una idea de cómo hacer el reemplazo, el cambio de radiador de un 94 a 2001 Acura Integra. Y pues para eso ya tenemos nuestro radiador, tenemos nuestro líquido para este carro y pues con eso vamos a mostrarles el procedimiento. Aquí tenemos nuestro radiador y el líquido que le vamos a agregar al radiador ya que lo empezamos a poner de regreso ya que esté listo. Entonces lo que vamos a tener que hacer es que vamos a primero tener que quitar esta abrazadera o esta base del aire acondicionado, sacar este ventilador, desconectarlos de aquí, hay que desconectarlo de ahí. También hay que sacar este ventilador, pero antes de eso hay que sacarle un poco de líquido para que baje el nivel y poder quitar esta manguera y poder extraer nuestro otro ventilador, desconectarlo de donde va ahí, para que cuando empecemos a sacar el radiador sea más limpio. Entonces es muy sencillo el procedimiento. Entonces para eso pues vamos a empezar con esta abrazadera y a continuar con los otros componentes. Todo lo que hicimos es que aflojamos aquí y quitamos este de aquí para poder hacer que la abrazadera dé vuelta. Es lo único que tenemos que hacer para poder extraer el ventilador. Ahora lo que hacemos es que desconectamos nuestro ventilador y luego quitamos los dos tornillos de 10 milímetros que está macizando el ventilador al radiador. Antes de que sacquen su ventilador, ahí justamente está el cable del área acondicionado y está conectado a la estructura del ventilador. Entonces tiene como un tipo de segurito. Eso es nada más para mantener que el cable no flote por donde quiera. Entonces hay que quitarlo. Si estamos viendo de esta área, está justamente en el lado del ventilador. Entonces ya que quitan eso, entonces lo que hay que hacer es que hay que estirar poquito el ventilador hacia el lado del conductor para que esa abrazadera que está ahí salga de la estructura. Y les vamos a mostrar. ¿Ven? Entonces poquito hacia el lado del conductor y hacia arriba. Ya tenemos el ventilador estirado, pero aquí está el cable y les vamos a mostrar cómo lo vamos a quitar de ahí. ¿Ven ese segurito que está ahí? Con un desarmador hay que empujarle un lado de cierre y empezarlo a estirar hacia el otro lado y luego venir de este otro lado y cerrar esta otra patita para que cruce. Entonces justamente así está sentado el radiador ahí adentro del carro. Esta es la parte que va hacia enfrente. Entonces, ¿cómo le vamos a sacar líquido para poder empezarle a sacar el anticongelante? Bueno, le damos vuelta y lo que van a ver es que enfrente hay más componentes o en la parte donde va hacia el motor hay más componentes. Y justamente cerca de la manguera de abajo, aquí va la manguera que va a ir abajo. Aquí está la tuerca o el punto de drenaje del radiador. Este plástico es el que se le tiene que aflojar para sacar el anticongelante. Y justamente enfrente de esto va el ventilador aquí, el que no hemos sacado. Entonces, esta es la tuerca que se tiene que aflojar. Es un poco complicado poner la cámara ahí, pero esto es lo que andan buscando. Manguera de abajo, aquí al lado, hacia adentro. Hay que aflojarle para que empiece a salir el líquido, para poder quitarle todo el líquido, para poder quitar mangueras y poder empezar a quitar el radiador que está ahí. Aquí tenemos el contenedor que vamos a utilizar para sacarle el anticongelante de nuestro radiador. Lo vamos a poner justamente abajo del ventilador del lado del pasajero, para así poder empezar a sacarle todo ese anticongelante, porque vamos a ocupar de sacar todo lo que se pueda aquí. Ahora otra cosa que podemos hacer es desconectar esta manguera que va a nuestro depósito de anticongelante. Ahí estamos sacando el anticongelante del radiador. Ya le abrimos. Ahora lo que hacemos es que podemos quitar la tapa para que entre aire. En lo que se sale el anticongelante, ahora ya le quitamos esta abrazadera para quitar esta manguera de aquí del radiador y empezar a quitar el ventilador hacia afuera. Esta manguera de aquí de arriba, al quitar la abrazadera, pueda que esté pegada, lo que van a tener que hacer es darle vuelta y torcerla para que despegue y la empiecen a estirar hacia afuera. Ahora ya que hemos quitado la manguera de arriba, lo que podemos hacer es quitar este tornillo y este tornillo de 10 milímetros para así empezar a quitar el ventilador del radiador. Justamente aquí en la esquina tenemos este segurito que está deteniendo este cable o este conector a la estructura. Entonces hay que quitarlo de ahí y hay que desconectar el ventilador de estos puntos para poder extraer nuestro ventilador hacia afuera. Ahora ya desconectamos nuestro ventilador. Empezamos a hacer hacia el motor de arriba y empezarlo a estirar para afuera con cuidado. Y justamente ahí abajo está el punto de salida del anticongelante. Entonces lo vamos a cerrar para empezar a quitar la charola y aflojar esa abrazadera de abajo y poder quitar la manguera de abajo para extraer nuestro radiador que ya está casi por salir. Si no pueden quitar la abrazadera de abajo o tienen problemas, quitamos este de 10 milímetros y este otro para empezar a mover el radiador y poder tener más espacio. Como pueden observar están las líneas del aire acondicionado al lado, entonces no podemos recorrer más la abrazadera. Entonces si levantamos el radiador podemos hacer que la manguera del radiador se haga más flexible y quitar esa abrazadera. Y esto es lo que le queríamos exponer, que podemos estirar esta manguera hacia arriba para poder quitar esta abrazadera de aquí de abajo. Entonces no necesitan quitarla exactamente ahí abajo. Pueden cerrar su punto de salida para que al subirlo no empiece a tirar más líquido aquí. Entonces quitamos esta línea y lo hacemos un poquito hacia atrás para que salga esa abrazadera. Entonces nosotros ya la habíamos medio movido un poco, pero lo que ustedes pueden hacer es acomodar un poco para nada más aflojar la abrazadera, no la manguera. Pero lo que hacemos es que agarramos nuestra manguera, la bajamos para que salga todo el anticongelante que está atrapado en esta área. Aquí estamos con el radiador afuera, vamos a quitar la manguera de abajo que va al motor para cambiar la que la hemos comprado en la agencia y así empezar con una manguera nueva porque esa se ve que ya necesitaba ser reemplazada. Entonces aquí les queremos mostrar cómo va a quedar el radiador con los ventiladores. Aquí está el ventilador del lado del pasajero y lado del conductor. Aquí va la manguera que es esta, la que va del termostato al radiador y aquí está el punto de drenaje donde sale el líquido. Entonces aquí está la manguera de arriba. Entonces queremos darles una idea de cómo se ve el radiador puesto. Entonces otra cosa muy importante. Esta es la base donde entra el radiador al cuadro del carro y acá está otro. Les vamos a mostrar en el carro dónde debe de ensamblar esa base porque arriba son las bases que se atornillan a la parte de arriba de aquí, estos picos. Entonces son cuatro puntos de agarre, dos tornillos arriba y solamente dos ganchos abajo. Ahora los ventiladores. Nada más de arriba se atornillan con tornillos de 10 milímetros. El lado del pasajero, que es el más grande o el más grueso, se desliza hacia abajo como en esas patitas o esas orejitas. Se desliza el otro lado también. Ya que se deslizó ahí, lo atornillan. Ese es el del pasajero. El del lado del conductor se mete en esta abertura y se atornilla con dos tornillos de 10 milímetros. Entonces esta es la guía que va abajo, que entra aquí y esta es la otra parte de abajo, del lado del pasajero, lado del conductor. Y estos son los hules, son dos de estos. Ahora les vamos a mostrar dónde van estos. Y esto lo que hace es que absorbe la vibración del radiador. Entonces justamente aquí abajo estamos viendo uno de este lado, que ahí está, y de este otro lado que no está, que es este. Y se ve mojado por el anticongelante que se le estaba saliendo y se estaba agregando ahí. Lo vamos a secar, pero estos son los que les mencionamos. Entonces este va ahí y otro de este otro lado para que el radiador ahí siente abajo. Ahora lo que vamos a hacer es vamos a poner la manguera de abajo aquí afuera y poner la abrazadera para así ya nomás empezar a guiar el radiador hacia abajo, porque esto es flexible, como pueden ver. Entonces podemos trabajar más bien aquí afuera, porque entonces para poner esta abrazadera por abajo, las líneas del aire acondicionado van a estorbar para hacer ese trabajo. Entonces ponemos esa manguera y lo empezamos a alimentar. Entonces una cosa es de que aprieten bien su punto de salida de su anticongelante, para que cuando ya pongan todo no tengan que andar metiéndose abajo. Desde ahorita háganlo, porque ya no tenemos que sacar líquido. Ahora lo que tenemos que hacer es detener el líquido adentro del sistema. Para que no tengan problemas de deslizar la manguera en el plástico o en la toma del radiador, agréguele un poquito de WD-40 para que lubrique y así puedan dar y acomodar la manguera. Entonces lo que vamos a hacer es agregarle un poquito de WD-40 ahí y adentro de la manguera. Con el tiempo eso se va a resecar. Ahora deslizamos nuestra abrazadera al punto duro donde está la toma del radiador. Ya que pusimos la manguera y la abrazadera, deslizamos nuestro radiador hacia abajo, lo vamos guiando y vamos, porque la manguera es flexible. Entonces como pueden ver, lo que vamos a ir haciendo, con cuidado. Porque lo último que quieren es dañar el panal del radiador, porque esto es lo que hace que el viento cruce de un lado hacia otro. Entonces si empiezan a obstruir o hacerlo una sola pieza, no van a tener enfriamiento y no va a servir de nada. Entonces por eso es muy importante que tratemos de no dañar estos pedazos de aluminio. Es el punto crítico. Ahora empezamos a poner el radiador del lado del pasajero, lo deslizamos. Recuerden que estas dos abierturas deslizan abajo y aquí arriba lo vamos a atornillar. Si quieren meter su ventilador y no están viendo cómo ensambla abajo, lo que pueden hacer es quitar su depósito de anticongelante para que tengan un punto de vista del lado, para estar poniendo el ventilador. Ok. Ya deslizamos el ventilador. Ahora lo que hacemos es que lo aseguramos un poco, le ponemos los dos tornillos para que no se nos empiece a mover más de lo necesario. Entonces ni más los presentamos, presentamos el de este lado y empezamos a conectar nuestro cableado de este otro lado para continuar con el otro ventilador del lado del conductor. Ya pusimos el ventilador de este lado, lo hemos presentado, hemos conectado los cables. Ahora el radiador está flexible porque la razón de que vamos a meter el otro ventilador, el ventilador de acá se desliza justamente en ese cuadrito que está ahí en la parte de abajo. Eso nomás entra y acá arriba se va a atornillar, como habíamos mencionado, por tornillos de 10 milímetros. Ya pusimos los dos ventiladores, están asegurados, presentados más bien. Ahora lo que hacemos, ponemos la estructura para macizar el radiador al cuadro. Entonces ponemos uno de un lado y uno del pasajero. Vamos a poner este, su perspectivo tornillo, lo presentamos y luego ya apretamos todos los tornillos. Ok amigos, cuando están apretando estos tornillos, nada más aprieten y denle un apriete normal. No le den de más y traten de trincarlos porque lo van a quebrar los puntos de agarre del radiador o van a barrer las roscas de los tornillos del cuadro. Entonces ahora ponemos la abrazadera de la línea de aire acondicionado al cuadro, le ponemos su tornillo y los apretamos los dos. Entonces ahora conecten el ventilador del lado del conductor, no se les vaya a olvidar porque si no el sistema no va a enfriar y van a decir, se sobrecalentó el sistema porque nunca conectaron sus ventiladores. Ahora lo que hicimos es que ya hemos puesto nuestra manguera en el motor porque la quitamos para poder extraer los ventiladores y todo y no estuviera aquí estorbando. Entonces ahora la hemos puesto en el motor, la abrazadera, vamos a poner nuestra manguera aquí, deslizamos la abrazadera y vamos a poner nuestro depósito de regreso para empezar a conectarlo al radiador y empezar a agregar el líquido para purgar el motor. Aquí amigos ponemos nuestro depósito de anticongelante y lo conectamos al radiador y echamos nuestro anticongelante para empezar a sacarle el aire al motor. Ya que cambiamos el radiador, entonces ahora lo que vamos a hacer es que ya pusimos todo de regreso, le vamos a agregar su anticongelante. Aquí nosotros tenemos este embudo que tiene conexiones especiales para la tapadera del radiador, le ponemos la que va y ponemos nuestro embudo y esto lo que hace es que ahí mismo le agregamos el líquido y se va metiendo a como el carro va corriendo. Entonces estos embudos son para sacar el aire del motor, es especial, darle su anticongelante. Y el anticongelante que estamos usando es el PIC, no estamos usando marca especial, no representamos marca, son para carros asiáticos y aquí dice que es 50-50, no se tiene que agregar agua, este nomás lo abremos y se lo agregamos al sistema y este aquí dice que de la cura, aquí es para los Hondas, Nissan, Suzuki, Subaru, entonces aquí dice los años, este es azul, entonces le vamos a agregar a este carro todo lo que le entre de este líquido. Compramos dos galones, a ver cuánto se lleva. Con el motor apagado le agregamos todo lo que podamos, ya que no empiece a salir aire, prendemos el motor para que la bomba de agua circule, empiece a sacar todo el aire. Otra cosa que también tienen que hacer en este procedimiento es rellenar su depósito de su reserva de su anticongelante para que cuando el motor llegue a necesitar, este sistema lo alimenta, entonces esta reserva hay que ponerla a nivel también. Otra cosa que tienen que hacer cuando están haciendo este procedimiento, tienen que acelerar su motor para que las revoluciones muevan la bomba de agua y todo el sistema se empiece a forzar un poquito para que caliente, entonces lo que hacen es que la bomba de agua puede hacer que revolucione más rápido para que así el anticongelante empiece a trabajar. Yo lo que hago, me gusta revolucionar mi motor un poco para que así trabaje más rápido. Otra cosa que también quieren hacer cuando están haciendo este procedimiento es abrir la calefacción y prender la calefacción por si en caso de que haya quedado aire atrapado en ese sistema, entonces para que así el sistema circule. Pero ahorita lo que nos estamos concentrando es en el motor y luego tenemos ya que caliente, abro el termostato, abrimos la calefacción para que ese sistema deje circular todo el anticongelante que estaba separado. Como podemos ver, de vez en cuando empieza a sacar un poquito de aire y le movemos a la manguera, pueden ver que sale aire, entonces eso son buenas señales. El sistema está sacando eso, eso es lo que quieren ver. Están haciendo este trabajo, revisen su temperatura, de que no se les vaya a sobrecalentar, por si ven algo que no esté, si se les sube ese indicador, algo está mal y así pueden salvar su motor y pueden revisar todo el sistema. Y bueno amigos, ya le cambiamos el radiador a nuestro Integra, del 94 al 2001, le pusimos su anticongelante, sacamos el aire, ya pusimos todo de regreso, entonces pues este procedimiento esperemos que les haya sido útil e informativo, para que así si ustedes están tratando de hacer este reemplazo, tengan una idea de cómo lo pueden hacer en casa, sin tener que llevarlo a talleres y gastar mucho dinero. Pero el radiador más o menos cuesta como 120 dólares, es lo que nos costó a nosotros, y pues el anticongelante, y ya si quieren cambiar mangueras y otros, el termostato, o algunos otros componentes en este proceso, pues ya eso ya depende de ustedes. Pero en nuestra ocasión fue nada más el radiador. Y pues con eso compañeros, para nuestros amigos que nos están viendo, no se han suscrito a nuestro canal, por favor suscríbanse, si les gustó este video, denos un like, compartan, y nos vemos pronto con más videos aquí en el canal del Chano José.